Pues que tal, Sabanduchis Gamer, yo soy Dracon y vamos a grabar otro rincón del game, vamos a darle otro rincón del game y grabarlo, claro que sí, para todos ustedes, pero sin antes presentar al todo el club que nos acompaña en este rincón y está con nosotros nuestro querido Comandante Gafe, ¿cómo está usted, mi querido Comandante Gafe? Aquí estamos bien, yo soy el Comandante Gafe y pues listo para darte este tema y que en ciertos aspectos sí es muy importante. Muy bien, también está con nosotros nuestro queridísimo amigo Poder Latino, ¿cómo está usted, mi querido Poder Latino? Entra en esta banda, aquí andamos una vez más y pues bueno, saludos a todos y a darle. Pues bien, yo soy Dracon y esto es el Rincón del Gamer, el día de hoy, el tema que nos reúne el día de hoy es el de las consolas que nunca salieron a la venta, que sí se produjeron, que sí está el prototipo, está todo, pero nunca salieron a la venta. Entonces es el Rincón del Gamer y aquí iniciamos. ¿Qué tal Comunidad Gamer? Esto es el Rincón del Gamer. Iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar con esto que es el Rincón del Gamer y bueno, me voy a, permíteme preguntar al Comandante Marcos, ¿qué opina la consola que usted hubiera deseado que saliera a la venta? Y que por alguna u otra razón no se pudo lanzar, por cuestiones ya que nos va a mencionar él. Y bueno, ¿cuál es la consola que usted hubiera deseado que saliera a la venta? Me quedo Comandante Marcos. Bueno, la consola que a mí me hubiera gustado que hubiera salido a la venta, si no mal lo recuerdo, se llama Atari Cosmo, que pues era un proyecto que ahí comenzaría en los años 78, 1978, y pues muchos conocerán esta empresa que es Atari, ¿no? Uno de los características más peculiares es que iba a lucir como, si fuera con la apariencia de arcade, las máquinas antiguas, que iba a ser una consola portátil, ¿verdad? Otro aspecto es que, pues, no, la razón por la cual no se salió es que decían que no tenía utilidad un aparato con una pantalla muy diminuta, muy pequeña, ya que obviamente no ibas a poder disfrutar tu juego. Otro aspecto es que se dice que iba a utilizar una imagen holográfica, así que, pues, para ese tiempo, pues, sí hubiera sido muy avanzado, pero, pues, sabemos las limitaciones que hubiera tenido en ese tiempo, pero, este aparato, esta consola de videojuego que se llama Atari Cosmo, ahí sí se hicieron unas cuantas unidades. Una de ellas, si no malo recuerdo, está en el museo de Atari, y otras, pues, se las tienen antiguos empleados que trabajaron en ese proyecto, pero nunca salieron. Ahí la tienen como recuerdo. Pero sí, esta consola a mí me hubiera gustado que hubiera salido a la venta para, pues, mínimo ver cómo hubiera sido su desempeño para esa época, pues, hubiera sido un falso significativo. En mi, en mi, en mi más óptima pensamiento. Sí, tienes razón. Creo que, este, haciendo una, algunos comentarios, si también quisiera poder ahí aportar algo, creo que es una, Atari es una de las compañías, o es la pionera en la industria de los videojuegos, eh, antes de que surgieran grandes empresas como Nintendo, Sega, que fueron las que iniciaron este boom de los videojuegos, ¿no? Atari ya tenía historia, ya tenía varios juegos lanzados, y bueno, pues, no, no imaginábamos que ya también tuviera en mente la compañía sacar una portátil, ¿no? Que podríamos decir que fue una de las, pues, igual, al final de cuentas, también un pionero en las portátiles, ¿no? En la industria de los videojuegos. Entonces, este, desgraciadamente, pues, obviamente por la tecnología que existía en aquella época, pues, no se puede tener una, una portátil como hoy en día, ¿no? Que, que fuera, eh, cómoda de transportar, que fuera, este, fácil de llevar, y que tuviera buena resolución. Obviamente, pues, eran los gráficos menores a, a 8 bits, ¿no? Yo creo que también importaba mucho el tema de la batería, ¿no? Exactamente, un punto muy importante. O sea, para la época, como bien lo marcas, yo creo que ahí sí iba a pesar mucho el tema de cuántas, cuántas pilas iba a quemar. Exactamente. Sí, en aquella época hay que recordar también que todavía no, apenas estaban surgiendo las pilas AA y las AAA, y eran, en aquel entonces, se vendían más las pilas, las grandotas, ¿no? Las más guardadas. Exactamente. Entonces, imagínense, y son las de las más caras. Muy bien, muy bien. Pues, a ver, mi querido poder latino, me gustaría que usted nos hablara de qué consola hubiera deseado usted que saliera a la venta, y, bueno, también los motivos por los cuales no se pudo lanzar esta consola. Pues, mira, a mí la consola que me hubiera gustado es la, la Phantom, precisamente de, de Infinity to Labs, este, la creó en el, en el 2002, la estuvieron anunciando mucho. ¿Qué particularidad tenía esta, esta consola? O sea, prometía principalmente a los jugadores, a los gamers, que iba a ser la primera consola en poderse jugar los juegos sin necesidad de tener un cartichón disco, o sea, descargables, como ya lo estamos haciendo hoy en día, precisamente. Esto, como les comentaba, fue en el 2002. Yo creo que por ahí fue incomprendida como tal la tecnología que, que viene saliendo, que vienen prometiendo, porque precisamente por esas prestaciones que estaba ofreciendo, como que fue ridicularizado, como que le empezaron a aventar mucho, ¿no? Los medios, obviamente los mismos gamers, ¿no? Este, pero yo creo que va más allá de, de eso. Yo creo que el, el, el principal problema que tuvo fue ese choque con, con la gran venta de, de cartuches o discos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tú puedes matar a la competencia de esa manera cuando están vendiendo mucho, ¿no? Es su ganancia. Realmente ya lo hemos platicado, la ganancia no se genera por la venta de consolas, sino por la venta de los mismos juegos. Entonces yo creo que por ahí fue el hecho de que, pues no se lograra, ¿no? Porque ni siquiera consiguió inversionistas para que se pudiera generar, solamente llegó a prototipos, pero sí prometía mucho, más que nada por, por ese pequeño gran tema de, 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 de los juegos, este, no físicos, ¿no? De hecho, por ahí en el E3 del 2004, fue Vistap, ya físicamente por primera vez formó el prototipo, pero pues jamás, jamás salió a la venta. Yo creo que más que nada, yo creo que fue eso, ¿no? Que, que todas las compañías se lo fueron encima, igual los, 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 los inversionistas como que no se vieron interesados, yo creo que también por lo mismo, ¿no? Preferían irse a lo seguro que, 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 que lo demás no, no habla mucho tampoco sobre temas gráficos y todo lo demás, este, en cuestión de qué tan bien iba a poderse, eh, explotar la consola, pero, ah, se me hace, se me hace atractivo. Me hubiera gustado para esa época, me hubiera gustado ver una tecnología de, de ese calibre, como ya lo estamos haciendo hoy al final del día. Sí, este, para la época, porque estamos hablando que era del 2002, cuando nos la vimos por primera vez en un E3, y vaya que sacar en un E3, no es cualquier cosa, acuérdense que el E3 es el evento masivo más grande de la industria de los videojuegos, y salirse ahí en el E3, ya existiendo grandes consolas de mis compañías, ya estaba también el Playstation, ya estaba por ahí, este, Microsoft, este, Nintendo, y, y, ya en sus últimos momentos, creo que fue algo muy arriesgado, o, 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 o pareciera que, 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 que muy, una tecnología avanzada a su época, ¿no? Como, eh, le sucedió al, al Dreamcast, pero bueno, eh, pues bueno, ya estamos en otra época, y estamos viendo que, eh, aún las consolas no son adaptadas todavía para jugar con juegos en, en la nube, ¿no? Todavía no tienen ese potencial, o no tenemos el internet, la infraestructura, ¿no? Ya sean las, a lo mejor la compañía, sí, lo tiene bien clara la idea, pero la, la, la tecnología, la, 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 lo que nosotros utilizamos el internet para, para poder jugar, pues no, todavía no, no, no alcanzamos ese nivel, pero bueno, muy, muy, muy buena consola, hubiera dado, a lo mejor hubiera cambiado todo radicalmente, todo lo de la historia de la industria de los videojuegos, en particular con estas compañías, imagínense, tres compañías, cuatro, Nintendo, Microsoft, Sony, y esta compañía, este, creo que es Phantom, la compañía, eh, no mal recuerdo poder, eh, Infinity Labs, Infinity Labs, ajá, Infinity, ajá, que, este, imagínense, cuatro compañías, peleando, Infinity, perdón, peleando por el, por el liderazgo, ¿no? de los videojuegos, y vaya que prometía esta consola, ¿no? al final de cuentas, pues muy bien, muy bien, bueno, yo les voy a hablar de, de, si me lo permiten, de, de una consola, de una compañía, que, pues ya viajan del mercado de la venta de, pues, televisores, estéreos, y todo eso, y es, eh, la marca Panasonic, y lanzó su Panasonic M2, que era una consola, este, robusta, en su época, eh, un poquito más antigua que la, la mencionada por por el latino, la Phantom, y, pues bueno, esta consola era para, eh, llevar a la competencia, pues, al Nintendo 64, al Playstation, que ya se había, ya se había lanzado, y bueno, fue una idea que, la verdad, fue llevada a cabo, pero, este, en 1994, que fue cuando se lanzó esta consola, eh, pues, la compañía desarrolladora, la, la primera que la desarrolló, se la vendió a Panasonic, así como sucedió, esta unión que sucedió con, este, en aquella época que se desquebrantó, con Sony y Nintendo, para ser más poderosa la Super Nintendo, eh, sucedió aquí lo mismo, ¿no? fue creado un prototipo, se le vendió a Panasonic, Panasonic, hay que entender también que no es una, una compañía que se dedique a los videojuegos, está muy, este, separada de ese, de esa temática de los videojuegos, entonces, pues, eh, la compró, eh, querían que, que la consola fuera al nivel de las demás consolas, eh, que estaban ya en el mercado, pero, pues, obviamente Panasonic no, no le dio la importancia que, que debía, ya cuando se la dio, pues, se la dio muy tarde, en, en consolas de 32 bits, ya teníamos el Nintendo 64 y una consola de 32 bits, pues, era una generación, este, rezagada, ya para ese momento, ¿no? Entonces, no pudo, no pudo, al final de cuentas, revolucionar el inicio de los videojuegos, cuando ya tienes una tecnología rezagada, ¿no? Y, obviamente, Panasonic no le iba a invertir a esa tecnología, porque, como les dije, fue vendida por otro, otro estudio más pequeño, y bueno, pues, ahí, ahí fue el, el, la falla de, de esta consola de la M2, de Panasonic, y bueno, aparte de eso, pues, el poco de, como les comentaba, ¿no? Uno de las fallas grandes de que no saliera a la venta, que sí salieron pocas unidades al mercado, pero, pues, de las pocas, este, fue el apoyo, ¿no? Económico, precisamente, de la misma Panasonic, porque Panasonic no es una, una industria pequeña, tampoco vamos a decir que es de las grandes, pero siempre ha estado dentro del mercado, inclusive batallando y peleando con Sony en la cuestión de, de audios, de dispositivos de audio, entonces, pues, esta consola vio la luz en 1997, pero, hasta ahí llegó, solo, sí se hubo un lanzamiento, pero no se logró vender por la poca, este, promoción, publicidad, que hizo la misma compañía, ¿no? Nada más tuvo, eh, unos cuantos meses de vida, y, pues, hasta ahí nos llegó la consola M2 de Panasonic a la vida, ¿no? Todavía podemos ver que hay, este, consolas, se han visto consolas en venta en internet, pero, pues, obviamente, pues, los precios son, eh, valgamente, vaya, excesivamente caros, pues, si la quieren conseguir, y, pues, la verdad, solamente salió con un solo juego, así que, si la quieres conseguir, pues, eh, eso va a ser, eh, como para el museo, ¿no? Para tener la promoción, eh, para los que les gusta coleccionar esta consola. Pero, bueno, son las consolas que nosotros, eh, eh, vimos que salieron a la venta. Hay una que escogimos, escogimos entre los tres, de una compañía que muchos, este, odian, odian, este, ya desapareció, ya se dedica a hacer videojuegos, pero creo que, este, todos la, la elegimos, porque, pues, es una empresa que, queramos o no, queramos o no, directa o indirectamente la guardamos en nuestro corazón, y es la compañía de Sega, ¿no? Eh, deseamos ya, eh, que, que lance más juegos. Y, bueno, una de tantas consolas que sacó, porque acuérdense que tenía una gran competencia con Nintendo, y la, la consola que nunca vio la luz, fue la, la Sega Neptune, y, pues, bueno, eh, que era una, como un adaptador, una adaptación, una mejora, eh, con la Sega Genesis, que sí la conocimos de 32 bits, el, la competencia directa del Super Nintendo, y, bueno, pues, una consola que ya, para no hablar a grandes rasgos, y si quieren mencionar ustedes, pues, este, pues, no se pudo hacer esta adaptación de, por parte de Sega, ¿no? En esta, en esta compañía. No sé si alguien más tenga ahí unos ratillos de esta consola. No, pues, más que nada, eso, ¿no? Que yo creo que no se logró, precisamente, porque, pues, al comprarte una consola funcional para jugar, y después pensar en comprar un adaptador, como que no se vería muy atractivo, ¿no? Yo creo que también por eso no, no se logró, este, concretar. Yo creo que sí lo pensaron muy bien. Eh, usted, mi querido Marcus. Pues, que la forma a la que tiene esta consola me hizo recordar a la que tiene el Nintendo 64, con el cartucho. Bueno, pero es que esa era la consola original, o sea, si era la consola original, el Sega Genesis, así era, pero acuérdense que tenía una adaptación, este, que así se iba a llamar, Neptun, como lo sucedió con el Super Nintendo, iba a salir el Super Nintendo, ya sabemos cuando el corto hecho, y en la parte de abajo iba a ser la adaptación del, del, del PlayStation, del que hoy conocemos como el primer PlayStation, para leer CDs. Lo mismo iba a suceder con esta consola, la Neptun, que era una extensión de la serie de Genesis, para poder leer CDs en aquella época. Eh, porque era la batalla que tenían, como decimos, este, buscaban, eh, ambas compañías, este, estar peleando en aquel entonces, tanto Sega como, como Nintendo, ¿no? Entonces, eh, si hubiera sido lanzada esta consola, y por eso no la mencionamos, porque no salió al mercado, al igual que sucedió con PlayStation, eh, con Nintendo, es de que, este, hubiera sido lanzada en el 1990, 1995, pero, pues, el prototipo, este, pues, ni siquiera se llevó a cabo, ¿no? Esta consola ni siquiera llevó a la fase final, para hacer pruebas, las consolas, es por eso que, este, se piensa que la versión tiene, eh, componentes electrónicos únicamente en combinación de madera y plástico, eh, pero, pues, no sabemos nada de esto, porque, pues, volvemos a lo mismo, nada más fue un prototipo. O sea, pues, chicos, no sé si quieran agregarle algo más a este rincón del gamer, de estas consolas, que, eh, también, y bueno, hablamos de consolas, de consolas, también no se nos vayan a, 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 a atacar, porque, si quieren, aparte, hacemos otro rincón de las consolas portátiles, de las portátiles, que también no, no salieron a la venta, que también hay, ahí tenemos un listado de ellas, ¿no? Estas son las consolas de mesa, que hubiéramos deseado, también, que salían a la venta, ¿no? Claro. Pero, pues, creo que es, es todo, vámonos, vámonos, ya la chica. Vámonos, entonces, chicos, no tienen nada más que decir, nos vamos a este rincón, y estas fueron las consolas, que no salieron a la venta, pero, hubieran, quizás hubieran cambiado la historia. Vámonos. Pues bien, yo soy el Dracon, espero las haya gustado este rincón del gamer, y me acompañó en este rincón, el comandante Gafe, o comandante Marcos. Buen estado, gente, yo soy el comandante Ma, Gafe, esperando que les haya gustado, y pues nos vemos hasta la próxima, se cuidan, protéganse, y nos vemos. Vale, pues, también estuvo con nosotros nuestro querido Poder Latino, hasta luego, Poder. Pues gracias, Duranita, por vernos, no se olviden de ahí de comentar, suscribirse, darle like, activar la pinche campanita, y si no, pues ahí están sus cremas. Vale, pues, yo soy Dracon, y nos vemos hasta la próxima, ya lo dijo Poder, suscríbete. Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestras redes, en nuestras redes sociales, y en los demás canales, en Twitch, y en Facebook, para ver los streaming, para jugar bien chido en el streaming, varios títulos que tenemos ahí, ya, en la manga. Hasta luego, pues, yo me despues, soy Dracon, y nos vemos a la próxima. Felices, felices juegos. Bye, bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer Max, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Block, y hasta la próxima.